Aunque los panoramas sean inciertos, igual siempre hay que planificar. Siempre hay que planificar y hay que planificar para diversos escenarios. Y una vez que se planifica, después hay que controlar lo que se hizo realmente contra lo que se planificó y es la manera de ir encontrando las explicaciones a por qué nos va, cómo nos va. Es decir que siempre hay que planificar. Y cuando hay mucho panorama de incertidumbre, lo que hay que hacer es evaluar todas las opciones posibles y las medidas que se pueden ir tomando en caso de que se den problemas. Pero sobre todo, siempre planificar y siempre controlar luego que la realidad, ya sea la facturación real contra la facturación planificada, los costos, lo que fuera, contra lo planificado y ver dónde se están originando los desvíos. Porque ahí es donde tenemos toda la problemática de lo que se llaman costos ocultos, es decir, costos que no se conocen hasta que no se analizan. Y ese es un problema real de las empresas.